Al conocerte me dije es muy especial y me enloquece sus ojos Me hace suspirar al saber que de pronto vuelvo a revivir mis ilusiones machitas Hasta hace un tiempo atrás era triste, me sumía la nostalgia y era tan frío Y ahora una chispa de esperanza me llena y siento que tú eres lo que buscaba Porque me gusta tu forma de ser, todo de ti me cautivo tan de pronto Voy a conquistarte, te daré tanto amor con locura y pasión Sé que tú eres menor y que yo soy mayor, pues la diferencia de años no importa Los rumores nos separan, obstáculo que me tienes sin cuidado Estoy decidido a ganarme tu amor, pues no sé lo que pienses ni lo que decidas Alguien como tú tan divina, tan sencilla, yo he esperado desde hace tiempo Espero no equivocarme de nuevo, solo depende de ti nada más Me hago tantas ilusiones de que pueda tener algo tan bello contigo Presiento que esto pueda ser una realidad, ya que eres mi sueño Sé que tú eres menor y que yo soy mayor, pues la diferencia de años no importa Porque me gusta tu forma de ser, todo de ti me cautivo tan de pronto Voy a conquistarte Voy a conquistarte, te daré tanto amor con locura y pasión Sé que tú eres menor y que yo soy mayor, pues la diferencia de años no importa Porque me gusta tu forma de ser, todo de ti me cautivo tan de pronto Voy a conquistarte, te daré tanto amor con locura y pasión Porque me gusta tu forma de ser, todo de ti me cautivo tan de pronto Voy a conquistarte Te daré tanto amor con locura y pasión Gracias Así Así Y Así Y